Y el saludo es para nuestros amigos Francisco Vázquez Gil y Domingo Vázquez Gil de Sando Reyes o Chilazala, Oaxaca Bichisito Cuy, Bichisito Cuy, Bichisito Cuy, 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 C Atando yon do un chanyu, ni kendo un dako muyu. Andabita nyalo, yon kakevniku niko yu, yon kakevniku niko 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 yon kakevniku Nisa kivi shakui Nisa kivi shakui Yabwa iyo ni kane kivi Yabwa iyo ni alo Atan do yun to kusayiu Ni kendo da koku yu Atan do yun to kusayiu Atan do yun to kusayiu Yabwa iyo ni kendo da koku yu Nisa kivi shakui Nisa kivi shakui Nisa kivi shakui Y seguimos pa' delante Mis cleves de guerrero Música 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 Música